El destino La ciudad callada Entre las sombras cruza el hombre La mirada alerta Y en el disparo la razón A San Román lo votaron de la Marina Porque estar conspirando Pero lo vi ese día y lo saludé ¿Cómo está teniente? No, estoy bien Después San Román Pues como era teniente nada más Y lo que había aquí era una dotación De oficiales, trinotenientes Capitanes, comandantes Y él subió Por interés de Camacho Subió al dormitorio De los oficiales Y bajó con la charretera Del coronel Comesaña Que era el jefe de distrito Porque si no la tropa no lo obedece Yo no estaba esperando así Ni la conocía tampoco Pero cuando voy bajando ya Por la calle Santa Elena Después pasó la calle del club para abajo Veo algunos civiles que vienen subiendo Y entonces decían que estaban La gente el 26 de julio en el calle Yo tenía un motor Apreté la aceleración Y llegué allí al calle Y sorpresa mía Para mí Que cuando llego Me encuentro a San Román Entre la jefatura Y el cuerpo de guardia Y entonces lo saludé Y él me explicó Que me equipara Y vinieron de donde se encontraba él Así lo hice Como militar Era una cosa normal para nosotros Y como militar también Conocíamos muchas cosas Que estaban sucediendo Con el régimen Y entonces nos sumamos al movimiento Nosotros nos ponemos atención Da la voz de descanse Y San Román empieza Con una voz muy impresionante A explicar Que se había producido Un golpe nacional Que a las 7 y 14 minutos Batista estaba en Colombia Y no se quería rendir Fue diciendo todo el plan Y aquello fue tan emocionante Y después dijo Los que estén De acuerdo con Batista Que den un paso al frente Fueron unos pocos Los que entraron Los que no estuvieron de acuerdo Pero la marinería completa Y excepto algunos oficiales Como el teniente De jardines Que se unió a nosotros Las manos no tiemblan Cuando las calles son trincheras En cualquier esquina La muerte espera con frialdad Una puerta amiga Se abre y pasa el camino Y la vida avanza Buscando libertad Por razón de haber estado Él Como responsable Del taller Aunque él tenía La función de comandante De una lancha Nos conoció a todos En el taller Y pudo definir Tal vez la posición Que nosotros tomaríamos En un momento Como el que sucedió El 5 de septiembre Ya la situación Como estaba Nos dirigimos Hacia La parte de atrás De la calle La mar Y ahí abordamos El barco Del carbón Del carbone De un compañero Que le decían Arañito Ya ahí sabíamos Las órdenes Que se querían O que se querían Hacer que era Rumbo a la escambrada Llegamos hasta La calabaza A buscar otro bote ahí Tratar de ponerle motores Y ahí seguimos Para Dondón Y ahí estuvimos Hasta por la mañana Suponemos que Que lo que más Sé que tú no le cambres Para cumplir El sabor de fumo Nosotros Pero Por cuestión De no conocer A quién íbamos A ver A ver Toda la cosa Que pudo Pasar Pero De haber tomado Esa decisión Temprano Tal vez Hubiera dado Un susto Mayor Clandestino Hombre en su tiempo Solo hay mañanas Para quien lucha por amor Clandestino Clandestino Hombre en su tiempo Solo hay mañanas Para quien lucha por amor Clandestino Hombre en su tiempo